El tema que quiero tocar en asuntos generales es un tema que nos preocupa a todas y a todos los morelenses. Vemos un estado de Morelos con grave inseguridad. Todas y todos los que salimos de nuestros hogares tenemos miedo y no sabemos si vamos a regresar. Hay preocupación no solamente de las mujeres jóvenes, sino también de los padres, de familia, de escuelas públicas y particulares sobre la falta de seguridad en los planteles de todo el Estado. Recientemente, el domingo próximo pasado, tres jóvenes fueron levantados por un comando armado que afortunadamente, gracias a la Fiscalía Especializada, fueron liberados el día de ayer. El viernes de esa misma semana, una alumna de la Facultad de Derecho, de la misma Casa de Estudios de nuestra entidad, fue levantada en la Avenida Universidad, donde días antes se había ejecutado a otra persona. Estos lamentables hechos reflejan los graves índices de inseguridad que padecemos todos los morelenses. Cifras de algunos medios señalan que a diario en la entidad ocurren de ocho a diez ejecuciones sumarias asociadas y aún no se tiene alguna investigación. Se vio también hace unos días el problema que se vivió en un colegio en Cuernavaca con un supuesto secuestro de una niña de primaria. Es importante que se crea una estrategia de seguridad que incluya a empresas también de seguridad privada. Los tres órganos de gobierno que se creen protocolos de seguridad para todas las escuelas del Estado públicas y privadas. Repito, públicas y privadas. Es imprescindible que el Ejecutivo del Estado asuma su responsabilidad. La Constitución Política del Estado de Morelos es muy clara, como la Constitución Federal. La Constitución Federal dice que el responsable directo de la seguridad de las mexicanas y mexicanos es el Presidente de la República. Y la Constitución Local es muy clara. Establece que el responsable directo de las mujeres y los hombres en Morelos es el Gobernador del Estado. Por tal motivo, sabemos que está preocupado. Sabemos que tiene en reuniones todo su equipo todas las mañanas de seguridad buscando las nuevas estrategias. Sabemos de su preocupación. Le pedimos de manera respetuosa que cambie el rumbo de su estrategia. Algo está fallando o alguien está fallando. Puede cambiar gabinete. Puede hacer cambios en su equipo. Pero es importante que responda a las y los morelenses que nos brinden la seguridad que tanto reclamamos. Queremos un Morelos seguro y queremos un Morelos en paz. Hace unos días nos reunimos con el Comisionado de Seguridad Pública, que el Almirante José Antonio Ortiz Guarneros. Y casi nos hace llorar por la carencia económica que vive y dice que tiene toda una estrategia, pero que le faltan recursos. Yo lo asumo como diputada Tania Valentina. Mi criterio es que cuenten con mi voto, que cuenten conmigo, para que en estas observaciones que vamos y estamos trabajando, se le dé los recursos que necesite, no solamente Guarneros. Si necesita la Fiscalía, si necesitan todas estas áreas de estrategia de seguridad, sea la primera prioridad en las observaciones. Equipemos a la seguridad. Demos recursos financieros a lo más importante que es la seguridad para Morelos. Señor Gobernador, quiero decirle que cuenta con el Partido del Trabajo, que cuenta con nuestros legisladores, que estamos de su mano. Sabemos que hace todo lo posible por cambiar el rumbo, que tiene muy pocos meses, pero es necesario que acabemos con esta crisis de terror que vivimos en el Estado de Morelos. sabemos que usted puede y cuenta con el respaldo federal, pero también tiene que asumir rápido y seguro una nueva estrategia y por supuesto asumir su responsabilidad como Gobernador de nuestro Estado. Esto es cuanto, señor Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.